¿Qué pasa, chiabalada? Grandes noticias las que vienen en el short de hoy porque vamos a dedicar un minutazo a hablar de que Javi Gómez Noya vuelve a competir Han pasado, o van a pasar 578 días desde que el gallego ganó Ironman 73 Pucón allí en Chile y tras Covid, lesiones, periodo de inactividad pues vuelve a competir será este fin de semana que viene el 10 de septiembre en Triatlón de Santander una prueba que ganó en 2020 aún cuando estábamos en plena pandemia se llegó con el ahorra pero es más, volveremos a verle una semana después en Mediterranean Epic Triatlón media distancia, donde estará con Fernando Sorrilla Gonzalo Fuentes, Emilio Aguayo, Víctor Arroyo a Biblia en verso y que yo creo, y esto es lo importante es el anticipo de que vuelva a la larga distancia ¿qué os parece a vosotros? ya está, se acabó